Hola, te estoy hablando a ti que estás preocupada por tus patas de gallina, tu entrecejo, cejas caídas, frente arrugada, nariz que se va cayendo, plegue nasogeniano, boca arrugadita, no lustrosa, empedrado en el mentón, papadita y marioneta, los signos de marioneta. Te tengo tres tratamientos que son lo último para que empieces a tratar tu piel y mejorar tu imagen. Uno de los tratamientos debe ser el skin care. Tú tienes que cuidar tu piel con productos que vas a usar en tu casa, más los que usamos en el consultorio. Número dos, puedes usar el tratamiento de plasmid láser. Es un dispositivo que tensa tu piel, elimina líneas de expresión, estimula la producción de colágeno y elastina para tu piel y tensa todos los tejidos. Número tres, podemos usar radiofrecuencia con agujas, dermapen y múltiples otros tratamientos con aparatología que nos va a ayudar mucho a este proceso.